El diario punto es es único hacemos periodismo independiente honesto transparente a salvo de presiones políticas y económicas no tenemos deudas de ningún tipo enseñamos nuestras cuentas no te las ocultamos nadie nos dice que tenemos que escribir nadie puede impedir que publiquemos nada solo nos debemos a la integridad los valores sociales y a ti buscamos la verdad y señalamos las injusticias le pese a quien le pese ayúdanos a seguir haciendo periodismo a pesar de todo